¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos, ahí duro, duro Mándalos, mándalos Mándalos, mándalos Abrácele la cara, ábrácele Centro, centro, ¿cómo va? Escúchala, escúchala Mándalo, tengo dos aquí Mándalo, ¿cómo va? Mándalo, ¿cómo va? Mándalo, ¿qué pasa? Mándalo, ¿qué pasa? Mándalo, ¿qué pasa? En el medio, en el medio En el brazo En el brazo ¡Ey! ¡Uno más! ¡Uno más!